Angela Merkel, la canciller de hierro para los alemanes, representa un regreso al imperialismo germano para algunos de los extremistas griegos. Después de dos periodos en el cargo, la líder alemana lucha por mantenerse en el poder de cara a las elecciones del próximo año. Tras crecer en el este de Alemania, obtuvo un doctorado en física en la Universidad de Lipsing y se involucró en la política después de la caída del muro de Berlín. Asumió como líder de la democracia cristiana en el año 2000, después de jugar un papel decisivo en la salida del presidente del partido, Helmut Kohl, a raíz de un escándalo de corrupción. Conocida por su pragmatismo y serena seguridad, fue votada como canciller alemana en 2005 y reelegida en 2009. Habilmente se posicionó políticamente en el centro, así ella irradiaba una sensación de estabilidad y seguridad a los votantes. No fue un cambio brusco, sino progresivo. Ha sido criticada por cambiar su postura sobre temas clave como la energía nuclear y por ayudar a los países endeudados. Merkel ha resistido hasta ahora uno de los periodos económicos más difíciles de Europa. Su presión por una mayor disciplina presupuestaria dentro del bloque ha indignado a algunos de sus socios europeos en el extranjero, pero en Alemania su nivel de aprobación ronda el 60%. Es muy popular porque le da a los votantes alemanes la impresión de que protege fuertemente sus intereses a nivel internacional. Durante seis de los últimos siete años, la revista Forbes ha nombrado a Merkel la mujer más poderosa del mundo, pero su fama no se le ha subido a la cabeza. Ella disfruta de caminatas con su marido durante los fines de semana y las compras las hace en locales de descuento. Pero eso no significa que reniegue de su popularidad. A Angela Merkel le gusta la atención mediática. Después de siete años como canciller, ha sido el centro de atención sin competencia. Tal vez el Papa sea su único rival. Por eso ella tiene una posición tan superior. Si Merkel logra ganar un tercer mandato en el poder, se convertirá en uno de los pocos líderes europeos que han sobrevivido a una crisis financiera con su posición todavía intacta.